Toda mi familia está en el refugio antibombas ahorita, todos son preocupados mucho, es que no tienen descanso, no tienen paz, tenemos solo la guerra y no estoy segura que tenemos algunos alimentos aquí en Ucrania para soportar. Solo hombres de edad de más de 60 años pueden salir del país, pero otros no quieren salir porque ¿quién va a defender nuestro país?